No me bajes los ojos, no me vuelvas la espalda Que no pienso dejar de gritar No hagas cuentas, no quiero, no puedo De vivir lo nuestro, mitad por mitad No recojas el cuarto, no me entregues las llaves No hagas notas en ningún papel Que no voy a quedarme en la casa Si es que tú te marchas, también yo me iré No te vayas ahora, espera unas horas La puerta yo mismo quizás te abriré Te doy un beso en la frente, como lo hago siempre Aunque ya no te vuelva a ver No te vayas ahora, espera unas horas Que así poco a poco tu furia se irá Que tu adiós me provoca, me rompe la boca Y en los labios me sabe mal No te vayas ahora, espera mañana De día más claro verás Y tú sabes que yo por las noches Le tengo más miedo a la soledad No recojas el cuarto, no te pintes la boca Que por ti estoy ardiendo otra vez Y esta mezcla de fuego y de miedo Que llevo tan dentro, no sé contener No te vayas ahora, espera unas horas La puerta yo mismo quizás te abriré Te doy un beso en la frente, como lo hago siempre Y aunque ya no te vuelva a ver No te vayas ahora, espera unas horas Que así poco a poco tu furia se irá Que tu adiós me provoca, me rompe la boca Y en los labios me sabe mal No te vayas ahora, espera unas horas La puerta yo mismo quizás te abriré Te doy un beso en la frente, como lo hago siempre Y aunque ya no te vuelva a ver No, no, no No te vayas ahora, espera unas horas Que así poco a poco tu furia se irá Que tu adiós me provoca, me rompe la boca Y en los labios me sabe mal Chururup, chirurup Chururup, chirurup Chururup, chirurup Chururup, chirurup Chururup, chirurup Hacia adelante, rubbishado Con mucho sabor No te vayas ahora, espera unas horas Espera y verás que todo cambiará Que al llegar la mañana llega un nuevo día Y nuestro amor florecerá No te vayas ahora, espera unas horas Y así poco a poco tu furia se irá Que tu adiós me provoca, me rompe la boca Y en los labios me sabe mal Me sabe mal